La vida que ha venido Juego en tus tronares y en tu labio carmesí Cómo se cuece el calor de tu piel en mi piel Se vuelve el cuento fantasía, amada mía Que dibuja mi sol Cómo vino tu voz y me dijo que el amor eres tú Sigo y te alzando vuelo Cómo vino tu olor y me dijo que el amor eres tú Vida que ha venido pa' llenarme de color el alma Hoy navego en tus lunares y en tu labio carmesí Un, dos, tres, cuatro, 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 cuatro El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me hace sentir Me gusta tu boquita, es el avión rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Oh, sí, todo de ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar Hacerlo después de fumar ¡Hacerlo después de fumar Gracias por ver el video.